Con el tema museos y paisajes culturales, el Consejo Internacional de Museos en México llevó a cabo su simposio anual, evento con el que se cerraron las actividades del Día Internacional de los Museos. Esta conmemoración proporciona una oportunidad a los profesionales de los museos para encontrarse con el público, conocer su opinión y detectar las ventanas de oportunidad para mejorar y estar a la vanguardia y con esto cumplir con una de las prerrogativas de la definición de museo de ICOM, que es ser una institución al servicio de la sociedad. Efectuado en el antiguo Palacio del Arzobispado, se señaló que la misión de los museos es proteger el patrimonio que se encuentra dentro y fuera de sus muros, por lo que su vocación natural es ampliar y desplegar sus actividades en el marco conceptual y práctico de la categoría patrimonial de paisaje cultural. Para 2016 se determinó como tema Museos y Paisajes Culturales, el cual resalta la responsabilidad de los museos con respecto a sus colecciones y también con el medio ambiente, las ciudades, los pueblos y las comunidades a las que pertenecen. Este tópico compromete a los museos a promover y comunicar tanto sus propias colecciones como el patrimonio cultural y natural de su entorno. El Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de mayo en todo el mundo desde 1977. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.